antes de empezar apoya el vídeo y pásate por mi canal de pitch donde jugamos vemos vídeos y demás cosas ahora sí comencemos para este caso como tal el vídeo que realmente dice adivina el anime por el horrible dibujo anime quiz no hace falta explicar literalmente la miniatura como tal aparecía el pibe de subir niveles de miniatura así que siempre también me ha ganado y vamos a ver como tal vídeos pero suba a ver es verdad si va a ser como tal animes en general obviamente que no va a ser pero que sea mejor los famosos los conozco espero que sean los famosos no van a meter como tal cualquier deja los famosos el youtube gaysen o este youtube gaysen es excitador y es el dedo de su cura no pero rojos porque si no sí sí chan y uno de uno yo no espejo esta es la miniatura digo esta es la miniatura subir niveles subir niveles amigo que mierda dibujo o sea el de youtube que es de lo banco el que es que es este dibujo que es esto que se está penejada el dibujo amigo bueno obviamente solo le dices siguiente ahí está bien que mañana que fallaba ay que hijo de puta amigo lo dibujaron llorando a torfin lo dibujaron llorando amigo lo dibujaron llorando es un tipo rubio la paja al lado supongo que obviamente bien lanzada a torfin no llorando por fin no llora el hermano eric o ese es el nombre de la pia no me hace el nombre de la pia no me hace el nombre de la pia pero es para mí no es para mí como tal bochi cero tú ojo este es un dibujazo fuera de broma como tal este es un dibujazo amigo aquí se pone como tal eran horribles dibujos pero amigo este es un dibujazo este buenísimo pokémon que es no tengo ni pérdida ya cadenas y un gorro cadenas y un gorro toque revengers los pibes como tal eran pandilleros no toque revengers a lo mejor había un personaje con cadenas y gorro ah ah que es verdad el yo-yo es el del tupe acá una caja y una rosadita caja rosadita que se esconde bochi pero no es pelo rosada bochi me arriesgo bochi bochi si yo es amigo pero es que porque no hay dibujado porque no hay dibujo con espada o algo así amigo que mierda que mierda es malísimo es malísimo ok esto falla no falla este es guapis guapis la piba esta la de one piece guau a ver son dos flacas no dos flacas anime de mujeres mujeres una con pelo castaño y otra negra pues no se le ocurre nada eh eh wish por decir algo no se me ocurre ni mierda amigo oliminya si ni se que esa mierda Un castillo Con piernas Ni perra idea Un castillo con piernas Esto me recuerda mucho A un personaje de Gravity Falls No sé por qué amigo Seguramente debe ser algún personaje en random Y personajes random hay en series random Y series random la única que se viene al mente Que no sea One Piece Peritel Peritel Un pedido de barro puede ser Peritel ¿Cómo? ¿Qué es esto? Poules Moving Castles ¿Qué? ¿Qué es esta mierda? ¿Peli de Ghibli? No, es que de película no tengo idea Básquet De Básquet ¿Cómo se va a estar en nivel de Básquet? El De Básquet es hiperfamoso No me acuerdo el nombre ahora El de Básquet Los pibes que supuestamente tienen poderes Que juegan Básquet ¿Cómo se llama esto? ¿Qué es esto? Ah, Dios mío Ambos son de Básquet Este es Makima, ¿no? De Chainsaw Man Es Makima, ¿no? Ranma Makima, Chainsaw Man, ya está ¿Qué? Ah No, Doraemon, Doraemon Doraemon Ya me dice que es esta mierda, amigo Que han tenido un múnculado así estos dos El padre y la esposa Doraemon, Doraemon Novita, Shizuka, Doraemon Buena caos Guau Guau Aquí tengo un problema, amigo Se parece a Mob Pero también se parece demasiado A Tareo de One Punch Man Tareo de One Punch Man Pero también se parece demasiado Al pendejo este de Mashley A puta madre Todos son iguales Subtives Pa, Mashley está en mainstream Mashley está en mainstream Mashley 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 Mob no está en pendejo Mashley No, no está en pendejo No, te fallé Te fallé Mi padre Te fallé No, amigo Mi muchacho Mi joven Mi caballo Mi gallo No Te fallé Guau ¿Qué mierda es esto? No es una mujer Es una O no, brevemente Porque desde el día Que se demostrarían las tetas Uy, se volvió ahí la mierda ¿Qué es esto? ¿Es una olla? Bueno, la única cosa Que se viene en la mente Como tal ahora mismo Es Full Metal O sea, este parece Edward Y este parece como tal El su hermano Pero no creo Otra manera en negro ¿Full Metal la tienes? Es que no sé No se me ocurre otra cosa ¡Oh! Que sí es Full Metal Pero ¿Por qué le dibujaron? ¿Por qué no pintaron Edward en negro? ¿Está quemado? Locura Insanidad Muy bien El dolor de la áfrica El dolor de la áfrica Prácticamente El dolor de la áfrica Ahí está El dolor de la áfrica Se parece a Bochi amigo Bochi no tenía como tal una cosita acá En la cabeza Bochi shuta ¡Oh! ¡Ay de Oshinoko! ¡Ay de Oshinoko! Ya decía Bochi eso está pose Pero no es la pose como tal De Oshinoko Ay ya sabe que sí Oshinoko Ay ay Oshinoko ¡Ay de Oshinoko! ¡Eren! ¿Es Eren? ¿Te parece mucho a Eren? Y está a ver Un momento a ver Se parece a Eren Pero ¿Por qué tiene aquí una especie de cartera? Una cartera sin bolsas Que no me acuerdo Una cartera ahí amigo ¿Por qué tiene que ver esta cartera? ¿Por qué tiene una mochila? Pero había una mochila sin equipo Impotente La mochila que guardaba Los secretos del padre No Eso era Eso era La habitación Es el sótano ¿Shigeki? Sí ¿Pero qué tiene que ver? ¡Ah! El espejo Cuando Eren se ve en la ¡Ay! ¡Joder! Que decidió Pero si parece una cartera amigo ¿Qué mierda esto? Un bolso ¡Mop! Vente ¡Más le mace! ¡Guau! ¡Qué mierda! Una piba de peliverde La única piba peliverde Que se ve en la mente Como tal Yutsu Kaisen La de Maki La Maki Yutsu Kaisen Pero ya salió Yutsu Kaisen Así que lo voy a repetir ¿No? No tengo idea ¿Yutsu Kaisen? ¡Hola! Mau Mau ¡No! ¡Soy imbécil! ¡Soy imbécil! ¡No! ¡Te fallé! Mau Mau ¡Te fallé! ¡Te fallé! ¡No! ¡Guau! ¿Qué será? Pues se parece a rubios Madre mía ¿Qué será? Pokémon ¡Oh! ¿Cómo que es Digimon? No me juegas que este es Patamón No me juegas que este es Patamón No, 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 no Mis huevos Mis huevos Mis huevos, amigo Mis El mayor fanático me decía a mí ¿Qué es esto? ¿Una rubia? Un anillo y un pibe Un roncom seguramente Pero que no se me viene a comentar En la mente ninguna rubia Y Bueno, la única rubia Que se me viene a miento Ahora comentar los roncom Es El chigatsu Pero la pibe es el chigatsu No tenía que comentar esta cosa La otra que se me viene a comentar Se me viene a la mente Como tal un roncom rubia Es la Hayasaka De Kaguya-sama ¿Pero este quién es? Shigatsu Por retirar Bueno, no sé Es que No sé El anime que nunca fue elegido Que sí, Ori Wow ¿Qué será esto? Creo que Se repite One Piece Se repite One Piece Sí McDonald's McDonald's ¿McDonald's es la bandera de Egipto? Egipto y McDonald's ¿Momio? ¿Pero qué es esta mierda amigo? Este pibe parece que tiene Orejas de gato Eso no es que se cae, eh Unice que cae mil por ciento McDonald's y Egipto Feritel Feritel de una The devil is a part-timer Hey ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Gente desangrada Si el pibe feliz Wow Amigo No sé por qué me recuerda Eren cuando literalmente Está diciendo Soy libre Ahí mirando como tal El cielo Y también me recuerda Un poco a Goyo ¿Sabes? Goyo como tal Cuando activó por fin El púrpura O sea, cuando se liberó Con todo Con todo Pero que ningún otro Me dejaba ¿Quién es este pendejo? ¡Oh! ¡Son cien! ¡Son cien! ¡Son cien! ¡Son cien! ¡Son cien! ¡Destapia! ¡Ya está! Yo fui el único De todo Te lo divino Yo fui el único Lo bisguardo Kaguya-sama Kaguya-sama Daddy, daddy Du Blancanieve Bochi la piedra Bochi de ropa La roca Una rubia Un rubio Con cuatro piernas O son dos piernas Unos huevos gigantes Y un Y un buzón ¿Y tienen guantes? ¿Manos de metal? ¿Antes son manos de metal? Es que ahora se viene Como tal Rubio y metal Se viene a la mente Como tal Completamente full metal Amigo Shigatsu Kaori Con lo mejor Le pusieron guantes Para Tocar el piano Shigatsu Shigatsu Porque no tengo idea De que me era Puede ser Shigatsu Aún no exorcist Aún no exorcist Aún no exorcist Aún no exorcist Lo bisguardo Me encanta este más Lo juro Bueno, blu no exorcist Como en inglés Bien Super 11 A ver, capitán Su bueno Super campeones Bueno, poco lo bisguardo Una pelirosa Con vestidos listes Sangre Pero este no se parece Como tal A la princesa De hora de aventura Princesa De hora de aventura ¿No? Una yandere de anime Buah, es que Seminadamente Como tal Esa piba La yandere Esa La famosa Como tal Que era famosa Y por 2015 Amigo De hecho Que el hizo Como tal Hasta un rap Creo algo así Que no me acuerdo Amigo No me acuerdo Como se llama Ni ella Ni el nombre No me acuerdo Es que nunca No se Nunca lo he visto No lo conozco Por memes Y por cara O sea Por rosa Ah, esa cosa Esa mierda No tengo No sé Es ahí Mira los deformes Que a veces son Como todos los personajes De Boku no Koro Que el trámetro No he visto Le he captado A la primera Le he captado A la primera Amigo El papeado Por un Hotsukai Yagra 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 O sea Que este es Un abuelo Que quiere Coger Un abuelo Que quiere Coger El anime Esto de los abuelos Nuevo Esta la temporada Pero no es muy nuevo Y tampoco Lo que se está Reventado Tanto internet Yagra Hay un abuelo Que quiere Coger No tengo ni idea No tengo ni idea No tengo ni idea Lo di en el chat Musoku Joder Me digo Rudeus La puta madre Rudeus Que bajo caído Que bajo caído El trámetro Rudeus La puta madre Me cagaron Que si A ver siguiente Me demoraba En captarla Pero si Ganorim El anime Las putas Como se llama Esa mierda No se ve el nombre Ahora como tal En japonés Amigo El 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 Renta Graf Renta Renta Graf Renta Graf Renta Una piedra Un cura O es que es esto Un collar Tiene el pibe Una piedra Un doctor Y un Esto es Doctor 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 House Doctor House Doctor 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 Stone Doctor Stone Doctor Stone Donde Este Ingeniero Soy Ingeniero Ingeniero Un pibe que Este parece Popatino Amigo De los Simpsons Popatino Y Corbata Y Traje Rojo Traje Rojo No se viene Como tal Ningún Anime Escolar Anime O Ron Kong O Un Isekai Los típicos Estudiantes De magia Que sea Traje Rojo O Ranger No se Feritel De poder decir Algo Feritel ¿Por qué miras De rojo El chat? Porque lo veo Como tal Ahora lo estoy viendo Hachiridase Kimi No se Kai Harai No hace falta Ni decirlo God No suba Jackman Jackman Temmío Temazo Vídeo Que Lo como tal Octubre Amigo La temporada De octubre De final De año Prodad Va a ser Un dios Hacer sexo Puro Lo juro Un pibe Con gorra Otro ya Tiere Otro ya Tiere Pero esto es un pibe Es una piba Una piba Con gorra A ver Como tal A un capítulo De Kaguya Sama Como tal Cuando estuvo Como tal Cuando descubrió Que se haya sacado Así Y la Kaguya Justo Con esta ropa Amigo Que se me ha quedado Cada cosa Como tal Como tal Es un cuchillo No es una pala Ni nada Es un cuchillo Los cuchillos 100 para cortar Un chef ¿Cómo se llama El anime Los chefs? El anime Los chefs Porque también Lleva gordos Yo lo corro Los pibes El anime Los chefs El anime Los chefs Hanako Ah Lleva a jugar Así De esa mierda Como tal Nunca he visto El anime Pero si me He escuchado Bueno Una rata Un gato Y una piba Que mierda Es esto Una rata Un gato Y una piba Una rata Un gato Hay rata Mouse Gato Cat Piba Girl Mouse Cat Girl Una rata Un gato Y una piba Y una piba Una rata Un gato Y una piba Mickey Mouse Gato con botas Shinoko No puedo relacionarlo En mi mente No puedo relacionarlo Te lo juro Amigo Estoy intentando Crear un mapa Un mapa conceptual Ahí Un círculo de conceptos Que no puedo Amigo Una rata Gato Pero es la cenicienta Me rinda Tengo ira No tengo ira No tengo ira Amigo No tengo No sé Tommy Jerry Fred Bask ¿Qué es esta mierda? Nunca escuché ni el nombre Amigo Este dice Diapositiva De Revengers Voy a afectar Revengers Powerpoint Revengers Ahí está ¿Esto no es Bulma? Es Bulma, ¿no? ¿Pero ya salió Dragon Ball? A lo mejor Es el Dragon Ball Z Es el Dragon Ball ¿Y este quién sería? ¿Yamcha? ¿Dragon Ball? ¿Por qué no ha sido el truco En este caso Que el otro Dragon Ball Z Es Dragon Ball, ¿sabes? Joder, amigo Dios mío Qué feo dibujo De mi arma este Bueno, como Beastars Que tampoco ha visto Beastars Pero bueno ¿Qué temas tiene? Hasta la cicatriz Hicieron No sé Un plátano y un pez A ver Pensar, pensar Un plátano y un pescado Un plátano y un pescado Anime acuático Anime acuáticos Bolivia Bolivia No hay mar No hay mar Un plátano ¿Qué tiene que ver un plátano? Un plátano A lo mejor no es un pez Una ballena, ¿sabes? Porque los peces como tal Son más azulitos Las ballenas como tal Son más así Blancas, oscuras Un plátano Un pez Un plátano Estoy intentando recorrer Cortamente escenas de plátanos Y peces Tienas de plátanos y peces Tienas de plátanos y peces Tienas de plátanos y peces Plátanos y peces Venguadamente ahora como tal Con pan amigo Plátanos y peces Feriten Feriten Puede decir algo Feriten Feriten Anafist Mierda El slime El slime El se cae el slime Está fácil Bueno amigo Un poco más Un pibe y una rubia Puede ser cualquier roncon O sea Me acabo ya está Es que ya está Es que ya está Es que ya está Homertain Renter Y es que ya está Ese roncon Un elefante Un elefante Bueno Por el contexto Por lo que se ve El contorno O sea Pueden tener que el elefante Es súper gordo ¿No? Es súper gordo Y está rosado A lo mejor es una referencia A que no es un elefante Simplemente es una persona gorda Una persona tan gorda Tan gorda Ibai No, no, no Ibai No, no, no es tan gorda Un elefante Elefante gigante Rosado Se viene Totalmente ahora Aladín Aladín Como tal Ese elefante Era más rosadito ¿No? No era rosado Dumbo Elefante rosado Elefante rosado Amigo Elefante rosado Elefante rosado Yutsu Kaisen El opening 12 Yutsu Kaisen Como tal A Megumi Creo que invocó Una especie de elefante ¿No? Elefante Rosado Periton Periton Shinchan ¿Qué? ¿Qué? Nunca he visto Shinchan Pero amigo ¿Qué tiene que ver esto con Shinchan? ¿Qué tiene que ver esto con Shinchan? Amigo Un rubio Un tanga Y aquí un edificio Projetamente puede ser Mucho Kaisen Un rubio Puedo entender que es un tanga Un No sé Una ropa interior Un La parada Ahí de la pieza Un edificio Una piba Que tiene que ser un roncón 100% esto El anime La miope El anime La miope Great teacher Uyizuka ¿Qué mierda es eso? Para que pensé Que era el pelo Sao 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 Me gusta Ha sido Obviamente No tenía Pija Yo también Es que sí conocía Pero No sea Por dibujar Lo que siempre Yo me considero Una persona Bastante inteligente Así que creo Que literalmente Lo he hecho bastante bien Yo creo que lo he hecho bastante bien Yo creo que lo he hecho bastante bien Yo creo que lo he hecho bastante bien Así que bueno Soy ingeniero Como soy ingeniero natural Soy bueno Soy bueno Así bueno Hasta aquí el vídeo Yo creo que lo he hecho bastante bien Yo creo que lo he hecho bastante bien